No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad Levanta tus manos, cantemos No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, Jesús Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza, Jesús, Jesús Exaltamos Señor, exaltamos Jesús Puedes levantar tus manos y exaltar a Él Te exaltamos, te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Oh Señor Vamos a exaltar Te exaltamos 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 Oh Señor Te exaltamos 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video